apreciados oyentes de radio maría bienvenidos a nuestro curso a la escuela radiofónica mariana les estamos saludando alida becerra mil macaro y el padre germán acosta es para nosotros un verdadero gusto saber que ustedes siguen con interés este curso que esperamos sea de provecho para todos que les parece si antes de iniciar nuestro curso hacemos una breve oración que nos disponga para las gracias que el señor hoy nos ha prometido en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén eterno y bondadoso padre infinitas gracias por el don de tu hijo jesucristo y por la plenitud del espíritu santo y por haber constituido a la santísima virgen maría en esposa del paráclito y madre del verbo padre celestial bendice a cada uno de los estudiantes de estas escuelas radiofónicas y llénalos de tu unción de tu luz y de tu verdad hoy entramos ante tu presencia llenos de humildad llenos de alegría porque vamos a recibir de ti la gracia de amar a tu criatura predilecta la santísima virgen maría te pedimos que derrames tu santo espíritu sobre cada uno de nosotros sobre cada una de las personas que nos escuchan para que sea tu propio amor el que nos inunde el que ilumine nuestras vidas el que traiga conversión a nuestra mente y a nuestro corazón y por ende a nuestro obrar te suplicamos que permitas que maría santísima nos acompañe que sea ella misma educando bendiciendo paseándose por esta estación de radio maría y por todas las casas de las personas que nos escuchan que sea ella como reina del cielo y de la tierra rodeada de santos ángeles iluminando nuestras vidas y que esta clase sea para mayor gloria de dios y bien de nuestras almas amén espíritu santo pon tus palabras por favor en boca del padre germán con tus palabras en boca de vilma y pon tus palabras en mi boca ilumina cada corazón de cada oyente que nos va a escuchar fortalece su fe su esperanza y su amor y a ti virgen maría pide mucho espíritu santo para este rato de escuela de aprendizaje de capacitación de aprender mucho sobre ti virgencita amén vamos adelante entonces con nuestro estudio ya habíamos mirado de cerca el desarrollo de el tema de la unidad 2 hemos hecho su sinopsis y nos hemos asomado a los momentos de la visita de la santísima virgen maría a su prima santa isabel hemos meditado también en el instante del anuncio del ángel gabriel en el fiat que permitió la concepción del hijo de dios en su seno por eso recordemos que el ave maría encuentra su origen en la salutación del ángel dirigida a la santísima virgen maría la primera parte queremos decir dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús la segunda parte fue añadida posteriormente era un momento de súplica por la humanidad entera santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén si sabemos que a partir del ave maría también surgió el santo rosario que tiene distintas tradiciones el santo rosario 150 ave marías con el padre nuestro y el gloria nos recuerdan los 150 salmos se dice que ya desde muy antiguo se recitaba el santo rosario pero será santo domingo de guzmán quien le dé un orden al santo rosario y recordemos lo que el beato y muy próximo santo juan pablo segundo agregó a los tres misterios a los misterios gloriosos gozosos y dolorosos los misterios de luz el santo rosario ha sido definido como un evangelio en pequeño si si estamos atentos en el santo rosario hacemos toda la historia de la salvación meditamos en las etapas fundamentales del misterio de jesucristo padre antes de continuar nosotros cometemos muchos errores en el rezo del ave maría yo escuchaba de algún santo que dice que un ave maría bien rezada hace temblar el infierno ahora yo he escuchado muchas versiones dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo el señor es contigo las palabras del ángel en la sagrada escritura es el señor es contigo qué diferencia hay por qué decir el señor es contigo y no está contigo la palabra estar pareciera ser igual a la palabra ser y no es así estar es un modo de presencia ser es un modo dinámico es un modo de acción el señor es contigo quiere decir que ella vive en el señor y el señor vive en ella plenamente no es simplemente estar sino vivir es establecer una comunión profunda por eso el ave maría debe respetarse y debe decirse sin agregarle y sin quitarle muy fieles a lo que las mejores traducciones de la sagrada escritura nos han dicho en torno al ave maría bueno y una recomendación en el rezo de este santo rosario padre porque no invitar a san gabriel arcángel que es el mensajero de esta buena nueva a este rezo del santo rosario nosotros no vemos a los santos ángeles pero ellos están con nosotros entonces invitar a san gabriel al ángel custodio para que ellos nos ayuden en este rezo para estar concentrados yo sé personalmente de dos formas de rezar el santo rosario habrán muchas más una es siendo conscientes de cada palabra que decimos la otra es entrar en el misterio que quiere decir esto que yo empiezo a contemplar el misterio empiezo a pensar qué pasó y ya no lo veo desde fuera sino desde dentro y me meto en la escena en que san gabriel está con la virgen santísima y yo me pongo ahí en un ladito y veo esa escena y veo a la santísima virgen maría y me uno a ella esto en cada uno de los misterios este es un método para rezar el santo rosario porque no se trata simplemente de repetir de una manera inconsciente lo que estamos haciendo lo que estamos diciendo sino que como dice nuestra señora de la paz en medjugorje que debe ser una oración del corazón entonces tiene que ser una oración cargada de amor indudablemente es una oportunidad para profundizar en los misterios de dios y en el misterio de la santísima virgen por eso invitamos a nuestros oyentes a que antes de hacer la escuela recitemos el santo rosario y lo hagamos de manera plena y consciente que además padre tenemos 15 promesas de nuestra señora a santo domingo de guzmán para aquellos devotos fieles del santo rosario las 15 promesas que la santísima virgen maría hizo para aquellas personas que recen el santo rosario son las siguientes la primera el que me sirva rezando diariamente mi rosario recibirá cualquier gracia que pida la segunda prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario fíjense que es devotamente la tercera promesa el rosario será un fortísimo escudo de defensa contra el infierno destruirá los vicios librará de los pecados y exterminará las herejías la cuarta promesa el rosario hará germinar las virtudes y también hará que sus devotos obtengan la misericordia divina sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo al amor por dios y los elevará a desear las cosas celestiales y eternas cuántas almas por este medio se santificarán la quinta promesa el alma que se encomiende por el rosario no perecerá la sexta el que con devoción rezar en mi rosario considerando misterios no se verá oprimido por la desgracia ni morirá muerte desgraciada se convertirá si es pecador perseverará en las gracias si es justo y en todo caso será admitido a la vida eterna la séptima promesa los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin auxilios de la iglesia la octava quiero que todos los devotos de mi rosario tengan en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y sean partícipes de los méritos de los bienaventurados la novena promesa libraré pronto del purgatorio a las almas devotas del rosario la décima los hijos verdaderos de mi rosario gozarán en el cielo una gloria singular la décimo primera todo lo que se me quiere por medio del rosario se alcanzará prontamente la décimo segunda socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi rosario la décimo tercera todos los que recen el rosario tendrán por hermanos en la vida y en la muerte a los bienaventurados del cielo décimo cuarta los que rezan mi rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito jesús y la última promesa que hace la santísima virgen maría para aquellos que recen el santo rosario es la devoción al santo rosario es una señal manifiesta de predestinación a la gloria aprovechemos pues estas promesas porque ella no hace fallas ella misma lo prometió ella misma se encarga de cumplirnos bien entonces en el desarrollo de la unidad didáctica 2 que mira la actuación de maría en la nueva alianza a la presencia de la madre de dios en el nuevo testamento seguiremos adelante mirando de cerca ya luego de haber oído la noticia de la anunciación y de la visita de la santísima virgen maría santa isabel vamos a meditar en torno al nacimiento de jesús sí es muy interesante conocer cómo se hizo presente maría en la vida de su hijo jesucristo y cómo la guiaba el espíritu santo qué les parece entonces si ahora proclamamos el texto del evangelio de lucas el evangelio de lucas ha sido llamado el evangelio de la infancia de jesús proclamemos entonces el capítulo 2 versículos 1 al 20 leemos así en aquella época apareció un decreto del emperador augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo este primer censo tuvo lugar cuando quirino gobernaba la siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen jose que pertenecía a la familia de david salió de nazaret ciudad de galilea y se dirigió a belén de judea la ciudad de david para escribirse con maría su esposa que estaba embarazada mientras se encontraban en belén le llegó el tiempo de ser madre y maría dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue en esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche de pronto se les apareció el ángel del señor y la gloria del señor los envolvió con su luz ellos sintieron un gran temor pero el ángel les dijo no teman porque les traigo una buena noticia una gran alegría para todo el pueblo hoy en la ciudad de david les ha nacido un salvador que es el mesías el señor y esto les servirá de señal encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a dios diciendo gloria a dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él después que los ángeles volvieron al cielo los pastores se decían unos a otros vayamos a belén y veamos lo que ha sucedido y que el señor nos ha anunciado fueron rápidamente y encontraron a maría a jose y al recién nacido acostado en el pesebre al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores mientras tanto maría conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón y los pastores volvieron alabando y glorificando a dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido bien entonces establezcamos algunas consideraciones en torno al texto que hemos proclamado el verbo de dios tomó la descendencia de abraham como dice el apóstol por eso debía ser semejante en todos sus hermanos asumiendo un cuerpo semejante al nuestro este dato sería ya suficiente para dejarnos en la mayor admiración es necesario en este punto darnos cuenta de la grandeza del cosmos los científicos todavía no han podido agotar los datos sobre la extensión del cosmos y sobre el fenómeno de su expansión la expansión del universo aún no se conocen todas las estrellas las galaxias son millones y millones de galaxias y millones de millones de millones de estrellas es complejísimo el universo y sin embargo nosotros creemos y sostenemos que el señor se fijó en este puntico azul el más pequeño en el universo y aquí nos dio la posibilidad de la vida y todas las condiciones de la vida miren lo curioso en nuestro sistema solar el único planeta que tiene vida es el planeta tierra y tiene la inclinación justa la distancia justa tiene un satélite la luna que es fundamental y tiene el sol a la distancia exacta y tenemos la capa de ozono y la protección necesaria para poder vivir somos demasiado exigentes para poder vivir son millones y millones y millones las condiciones para que podamos vivir y vivimos y no solo vivimos sino que pensamos entonces es un gran privilegio el que seamos seres pensantes y no solo eso sino que nos admiramos y hemos sido dotados de la inteligencia para comprender que el autor de todo lo creado la palabra que estaba desde siempre al lado del padre quiso hacerse como nosotros ¿qué impresión les deja a ustedes esta decisión del Dios eterno y poderoso? bueno padre lo primero que uno piensa es está loco de amor no hay una explicación racional que uno diga así claro es por esto y por esto que Dios se hizo hombre no es por amor es la grandeza de su amor que nos ama con locura y por eso decide ser uno como nosotros ser pequeño y por eso él busca almas pequeñas aún en nuestros días no me refiero al tamaño por supuesto sino a la sencillez del corazón próximamente ya se avecina la navidad y nosotros ¿qué vemos? nosotros vemos un mundo lleno de ruido lleno de fiesta lleno de materialismo y sin embargo él nace ¿en dónde? en una gruta humilde pobre silenciosa lejana pero donde hay amor donde hay amor ahí está Dios por eso una recomendación en este diciembre no le pidamos cosas al niño Dios sino pensemos ¿qué le vamos a dar? porque él es el pobre por excelencia y lo que él necesita es nuestro corazón nuestro amor hay otra parte padre y es el hecho de hacerse carne en un ser humano que es un ser humano pecador es un ser humano limitado lleno de defectos y de fallas ahí en un vientre santificado por él desde siempre decide el padre celestial que su hijo se encarne era un vientre puro un vientre santo que además se sometió a todas las leyes de los seres humanos pero es en un vientre y en un vientre de mujer donde él decide nacer como nace cualquier ser humano y además como decía Vilma en la pobreza en la sencillez en el olvido allá nace el Mesías además en una población la más chiquita de todas Belén el pueblo más pequeño de toda la judía era Belén no de allí nacerá como nos cuenta el profeta Miquedas de allí nacerá quien dominará a Israel el verbo de Dios descendiente de Abraham descendiente de David palabra eterna expresión del amor del Padre asume nuestra propia naturaleza es un hecho desconcertante y qué privilegio para nosotros el que haya querido hacerse semejante en todo a nosotros menos en el pecado y en la confusión y es entonces en el seno de una virgen donde él se deposita como palabra eterna por la virtud del Espíritu Santo aquí hay otro hecho interesante si él quiso asumir el seno de una virgen es porque la vida es santa y porque la vida proviene de Dios y por eso la vida no se puede tocar en el seno de una madre es dignísima dice un padre de la iglesia que desde el instante en que se deposita esta semilla bienaventurada toda la trinidad inhabita en María y por ende su seno es el paraíso que no experimentaría la madre de Dios al llevar en su seno al eterno Dios al Emanuel que vendría a dignificar todo lo creado pero vayamos más adelante por eso María está verdaderamente presente en este misterio porque de ella el verbo asumió como propio aquel cuerpo que ofreció por nosotros cuáles son las consecuencias de este hecho indudablemente es madre de quien la creó porque el verbo que está en su seno es anterior a ella es eterno es el engendrado no creado de la misma naturaleza del padre como se explica el hecho que él siendo el creador haya querido someterse al nacimiento como cualquier niño y haya querido pasar nueve meses en el seno de una madre sigamos adelante la escritura recuerda este nacimiento diciendo lo envolvió en pañales alaba los pechos que amamantaron al señor y habla también del sacrificio ofrecido por el nacimiento de este primogénito alida es un hecho también admirable el que el señor nazca en estas condiciones en el desprecio en el anonimato y en el lugar más humilde que pudiéramos imaginar en un pesebre que nos quería decir el señor con esta actitud que él quiso asumir desde el primer momento de su nacimiento yo pienso que todos los hechos que rodearon al mesías padre son un ejemplo de vida para nosotros eso lo vemos y lo hemos vivido quienes hemos decidido seguir un camino con todos los oyentes seguramente y es la pobreza y la sencillez son parte de esa santidad que el señor quiere de nosotros la pobreza y el abandono de la familia de nazaret porque nació en una cueva y vivían este par de animales vivían en esa cueva san jose llegó a limpiar y ahí nació el hijo de dios totalmente abandonado entonces yo pienso que nuestro señor quiere aquí hacer como un frenteemos esto frente a la riqueza frente al poder frente a todos los lujos mira como nace el hijo de dios mira como nace el mesías totalmente abandonado a mí me encanta el ejemplo de la familia de nazaret por la unión por el silencio por ese apartarse del brillo de todo lo que es brillar aparecer no ellos en lo oculto y solamente con el conocimiento y los mensajeros que fueron los ángeles y obviamente el conocimiento de dios allí en un rincón en belén la más pequeña de aquellas aldeas allí nace el hijo de dios viene él entonces en actitud de servicio no de dominio y a pesar de ser el rey de reyes la fuente de cualquier otro poder en el cielo y en la tierra no obstante nace en el silencio y nace de la manera más humilde esto nos hace ver cómo el señor se solidariza con la suerte del hombre y hasta tal punto que quiere hacerse uno con el más necesitado con el menesteroso con el abandonado con quien en efecto vive la injusticia del hombre y sin embargo es el hijo de dios y llama la atención también que a los primeros a quien quiso él revelarse fue a unos humildes pastores ellos reconocerán la grandeza de dios por su corazón humilde padre y dice san pedro juliana y mart un santo super eucarístico que ya desde su nacimiento en un pesebre porque que es un pesebre es el sitio donde se pone el alimento de los animales ya la ubicación de nuestro señor que es el rey del cielo y de la tierra en ese pesebre es la prefiguración del santísimo pan desde entonces el señor viene a servir a hacer pan el pan de los ángeles viene a hacerse pan de hombres sigamos adelante la santísima virgen maría ya había recibido de gabriel el anuncio le había predicho esta concepción con palabras muy precisas no dijo en efecto lo que nacerá en ti como si se tratara de algo extrínseco sino de ti para indicar que el fruto de esta concepción procedía de maría como nos dice san atanasio en su carta a epíteto desde luego como nos lo dice san atanasio en su carta a epíteto si es carne de maría y esto es sorprendente es sangre de maría recordemos que jesucristo no nace por virtud de varón sino por la acción del espíritu santo la carne la sangre todo el ser biológico se lo comunica la santísima virgen maría la madre de dios por eso es verdaderamente madre de dios porque siendo dios no obstante en el tiempo nace de la carne y de la sangre de maría santísima es admirable entonces la condescendencia divina el amor de dios como dudar del amor de dios si el quiso asumir nuestra propia naturaleza y es muy hermoso saber que en la madre de dios todos los seres humanos estamos representados que así lo quiso dios desde la eternidad nos llamó a los seres humanos representados en la santísima virgen a ser parte de la historia de la salvación de este proyecto divino ahora les dejamos con una bella canción que les permitirá a ustedes meditar en torno a este admirable misterio ave maria gratia plena dominus decum ave maria gratia plena dominus decum ave maria timide dominum fürchtet den herr et date illi honorem dignus es dominus mönig der herr zu entfangen do preis und ehre honnest quid timide dominum laudate eum lobe den herrn lobe den herrn die hier ihn fürchtet all laudate dominum ave maria gratia plena dominus decum ave maria gratia plena dominus decum ave maria laudate laudate eum tillum mater lobe din himmel und derde laudate omnia flumina dominum lobe den herrn alle fløste venet di sitte fide dominum segnet den herrn his sønnet est herrn und benedre de laudate dominum ave maria gratia plena dominus decum ave maria gratia plena dominus decum ave maria gratia venus decum der herr gewagt lasse duns jubel nun sein und treun hallelujah 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 exista hallelujah 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 exista re ave maria gratia pena dominus decum ave maria gratia pena dominus decum ave maria om om spiritus laudet dominum jeglicher geist lo preise den herrn laudate dominum coni am bonus es lobenden herr der des glute om des gliele itis decum benedit cita dominum singe den herrn die er dies lesen kömp lobsing et die laudate dominum ave maria gratia plena dominus decum ave maria gratia plena dominus decum ave maria omnes creatore benedicit et dominum alle geschöpfe lo preise den herrn omnes volu ques laudate dominum lobt in ihr vügel des himmels sonnes puri laudate dominum jungen es et virgires jungen und mädchen ihr kinder alle dopeti laudate dominum ave maria gratia plena dominus decum ave maria gratia plena dominus decum die dignus est agnus tri oc jesus est würdig das land das geschlachtet ist würdig zu empfangen lobeere und und benedicta benedicta santa trinitas wir priesendrei ein nieder gott sante micha heil defende nos in comfort ca diger uns hallelujah 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 ex isra v ave maria gratia plena dominus decum ade maria gratia ade dominus dic ade maria entremos ahora en otra etapa ya una vez jesucristo nace en belén de judá invito a lida para que proclamemos el capítulo segundo del evangelio de lucas versículo veintiuno dice así cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle se le dio el nombre de jesús el que dio el ángel antes de ser concebido en el seno maria coopera en la inscripción de jesús como salvador en el registro del pueblo judío ofreciéndolo a la ceremonia sangrienta y dolorosa de la circuncisión el niño es circuncidado quien es este niño sino aquel del cual se ha dicho un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado ha sido colocado bajo la ley a fin de ganar a los que estaban bajo la ley todo varón que abre el seno materno será llamado santo para el señor estas palabras de la ley prometían el fruto de la virgen verdaderamente santo porque era sin tacha bien analicemos esta parte el niño es el primogénito quiere decir el primer niño en la santísima virgen maría no quiere significar esto que ella haya tenido más hijos era su único hijo a pesar de que en la escritura se abre de los hermanos de jesús sin embargo debemos entender esto muy bien en el contexto semita un hermano no es necesariamente el hermano de sangre un hermano puede ser un correligionario o alguien incluso de la familia a los primos se les llamaba también hermanos hermanos en la fe hermanos en la parentela y luego jesucristo planificará este concepto quienes son mi padre mi madre y mis hermanos aquellos que hacen la voluntad de dios y la ponen en práctica notemos además que jesús se somete a la tradición judía en todo y por todo no vine a abonir la ley ni los profetas dirá luego el señor en su predicación sino a darle cumplimiento jose y maría devotos y buenos hebreos se someten y llevan al niño al primogénito al templo y allí es circuncidado la circuncisión en este caso es un signo de purificación y al mismo tiempo es un signo de ofrecimiento del primogénito a dios ya desde antiguo al pueblo hebreo llave dios le había indicado que el primogénito debía ser ofrecido al señor debería ser presentado al señor por eso todo varón que abre el seno materno será llamado santo para el señor este es el sentido de la presentación de jesús en el templo por lo demás que él es el que la ley designa lo manifiestan las mismas palabras repetidas por el ángel el niño que nacerá de ti será llamado santo hijo de dios pues ningún comercio humano ha podido penetrar el misterio del seno virginal sino que una semilla sin tacha ha sido depositada en sus entrañas inmaculadas por el espíritu santo es acción del espíritu santo el misterio de la santísima trinidad entonces es parte esencial del acontecimiento de la encarnación del hijo de dios porque el espíritu santo en maría produce la encarnación del verbo del verbo eterno es la persona divina que sin perder la esencia que le corresponde como dios se hace hombre perfectamente perfectamente aquí es necesario queridos oyentes entender que quien nace es verdaderamente dios y es verdaderamente hombre el padre así lo deseó el hijo lo procuró a través del acontecimiento de la cruz y se hizo hombre para planificar lo creado también aquí es importante considerar que así no hubiese existido el pecado de todas maneras el acontecimiento de la encarnación del hijo de dios se hubiese producido no es por el pecado que el señor se encarna otra situación es que como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres él haya tenido que venir y haya querido sanar esta herida de todas maneras como lo dice la carta a los efesios él viene para que todo sea plenificado y todo sea en él presentado como hostia agradable al padre efectivamente el único de entre los nacidos de mujer que es perfectamente santo es el señor jesús que no padeció los contagios de la corrupción terrena por la novedad de su parto inmaculado y fue apartado por su majestad celeste de los comentarios de san ambrosio sobre el evangelio de san lucas muy bien hay una parte importante aquí porque como dijo el padre aquí no hay ningún pecado en el hecho de que el niño haya sido conseguido en el vientre ni que haya sido también alumbrado y la virgen sin embargo no tenía tampoco que purificarse de nada porque ella también era pura y también era santa como lo ha sido desde siempre sin embargo quiso someterse a todas las leyes humanas y dejó pasar el tiempo de la circuncisión que eran ocho días por ser un hijo varón y treinta y tres días más con lo cual se completan los cuarenta días para purificarse la madre entonces a los ocho días fue la circuncisión y treinta y tres días después la purificación de la virgen como vemos más adelante cuando lo presenten en el templo lo mismo acontecerá y lo veremos luego en el bautismo de Jesús Jesús no tenía por qué descender a las aguas del río Jordán para ser purificado no necesitaba el bautismo porque él era ya desde siempre santo el perfectamente santo sin embargo él asume esta condición para constituir el sacramento del bautismo que será para nosotros por el mérito de Jesucristo desde la cruz el motivo por el cual también nosotros somos regenerados a la gracia el acontecimiento entonces de la encarnación del hijo de Dios del alumbramiento y de la presentación en el templo nos dice que Jesucristo viene como expresión de la ley judía no la altera y no la ignora sin embargo no quedará en la ley nos llevará más allá nos llevará al espíritu de la ley pero eso lo podremos meditar en otro momento contemplemos por ahora lo que nos ha dicho el San Ambrosio el instante en que de la manera más humilde la Virgen y San José presentan al niño divino cuál no sería la gratitud en el corazón de esta madre sabiendo que su hijo no nació por concurso de varón sino que era pleno del Espíritu Santo ella en su corazón vivía estos acontecimientos seguramente era un momento de dicha profunda que la dispondrá también a la profecía del anciano Simeón cuando ya se presente a Jesús en el templo eso lo meditaremos en otra lección y bien gracias por sus correos por sus saludos que llegan permanentemente como les hemos señalado desde el comienzo ojalá que esta sea una ocasión de meditación y de contemplación algunos de ustedes han manifestado la inquietud en torno a los contenidos pero tendremos el tiempo suficiente para explicar la riqueza de este misterio de modo que vamos a ir gradualmente nos parecía importante ante todo hacer este recorrido por los textos fundamentales del Nuevo Testamento para luego ya entender la importancia de la figura de la Madre de Dios leamos algunos de los saludos que nos han llegado a nuestro buzón Adriana Alvarado Osorio desde Cali dice te comparto que nos estamos reuniendo los sábados en casa para hacer en profundidad las lecturas bíblicas como también para aclarar dudas de la clase en caso de tenerlas y orar unidos el Santo Rosario Irma Romero desde Bogotá nos dice reciban un cordial saludo soy asidua oyente y realmente me siento bendecida y privilegiada de hacer parte de la mejor familia la familia de Radio María también soy una afortunada al ser elegida para ser una de las alumnas de las escuelas radiofónicas marianas empezando hoy con mucho entusiasmo gracias al padre Germán Darío a Rosita a la doctora Lida y a Vilma por esa primera clase de esta noche pido al Espíritu Santo derrame todos sus dones y me regale la perseverancia para llegar a la meta final nos escribe Victoria Vélez desde Bogotá buenas tardes agradezco el esfuerzo de Radio María por acercarnos al conocimiento de nuestra madre para amarla cada vez más y para acercarnos a través de ella a su hijo nuestro Señor nos escribe Paola Andrea Nieto Forero desde Bogotá buenos días muchas gracias por la información enviada a mi correo para mí es grato y bendición grande poder hacer esta escuela de nuestra madre la Santísima Virgen y Luz Yanet Delgado corredor desde Bogotá nos dice este es un saludo fraternal y doy gracias a Dios porque existen medios por los cuales podemos conocer más de él y de nuestra madre santa a través de personas como el Padre Germán Nelly Castellanos Almeida nos escribe desde Canadá reciban un cordial saludo muy complacidos de haber iniciado el curso de Mariología contentos con el curso y esperamos seguir estaremos pendientes de las cartillas en la página web María Elsa Rosas Camero desde Bogotá dice gracias hemos escuchado las clases el miércoles excelente ya recibimos el libro muchas gracias esperamos servir mejor cada día les pido una oración pues el 26 de noviembre nos vamos a un grupo para el Congreso Misionero Latinoamericano con la 9 Dios los bendiga éxitos saludos al Padre Germán y por último Jani Alexandra Zapata Gómez desde Baranoa en el Atlántico nos dice muchísimas gracias Radio María por esta oportunidad que nos dan a todos los oyentes de poder conocer y defender a nuestra Madre Bendita Dios los bendiga y les guíe siempre en esta misión tan grande y hermosa y bien queridos oyentes ya se han enviado las cartillas Vilma creo que todas ya partieron hacia los distintos domicilios siguen llegando todavía o sea que sigan esperando con paciencia que pronto los que hacen falta tendrán su cartilla en sus manos en las distintas ciudades de Colombia en Cali Medellín Barranquilla en Manizales en la ciudad de Aguachica en Bucaramanga ustedes pueden solicitar estas cartillas en las oficinas de nuestras coordinadoras ellas tienen la base de datos conocen de ustedes de modo que pueden reclamar sus cartillas muchísimas gracias por haber estado con nosotros seguiremos considerando cada una de las etapas de la vida de María y por supuesto de su Hijo Jesucristo eterno y bondadoso Señor gracias por habernos consentido pasar este momento con tan amables oyentes dales la perseverancia y la alegría de contemplar el misterio de Jesucristo desde los ojos de la Madre de Dios que ella nos acompañe y nos proteja y a ustedes en el nombre de la Santa Madre Iglesia les bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Toda nuestra confianza Madre guíanos por la reconciliación Madre eres fortaleza de mi corazón nunca me abandones en la duda y en temor con valor con verdad con firmeza con amor como tú digo yo vi a tal Señor Madre dolorosa María María Virgen fiel atravesó un espado tu amoroso corazón tu vida fue constante alegría y dolor Cristo crucificado murió por mis pecados y fue al pie de la cruz donde nos diste a luz Madre buena acércame al reconciliador en piedad de mí que soy un pobre pecador en las penas y alegrías en el gozo y el dolor como tú digo yo vi a tal Señor Madre este es tu hijo hijo ella es tu madre fueron las palabras de Cristo en el madero el mismo te confió llevarnos hacia Dios de nuevo estás sufriendo los dolores de parto hasta ver en nosotros al Señor conformado Madre enséñame a ser apóstol del Señor para secundarte con amor en tu misión de anunciar de actuar de vivir como Jesús como tú digo yo vi a tal Señor con amor loco de actuar